La sociedad cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos fue la encargada de organizar la festividad de San Isidro en la capital bajo aragonesa. A las once la iglesia parroquial acogió una misa solemne y una ofrenda de frutos tras la que se ofreció un vino español en el granero Almudí. Por la tarde muchos aficionados taurinos se acercaron hasta la plaza de toros para disfrutar de una vez cerrada lidiada por aficionados de la localidad. No faltaron los típicos señores con su puro ni la gente que pasaba por casualidad y decidió entrar en el recinto agradeciendo la entrada gratuita a un festejo de este tipo. Además los más valientes pudieron tentar a la suerte al final de la tarde con la suelta de vaquillas. Una cena para los socios y una sesión de baile cerraron la jornada festiva. La cena para los socios y una sesión de baile cerraron la jornada festiva. La cena para los socios y una sesión de baile cerraron la jornada festiva.